Hasta un reloj roto da la hora correctamente dos veces al día. Esto es lo que sucedió con la serie Bones o Huesos, donde los gringos que estáis viendo aquí, igual que al principio cuando había un cadáver negro decía negroide y luego ya empezó la vencida afroamericana en este capítulo, pues se les escapa decir la verdad, que los aztecas eran unos salvajes prehistóricos. Quemaban vivos a las personas y luego les sacaban antes de que murieran para arrancarles el corazón en vivo. No digo yo, lo dice una gringa, rubia, ojos azules, guaspa. Así que, ¿te lo creerás ahora? Espero. Bueno, rubia, rubia no es, pero blanquita y vamos, sajona. Así que toda esa gente indígena, que en realidad indigenista, que en realidad son comunistas y que despliegan el odio a España solo porque son católicos frente a los protestantes, que son estos gringos, que a su vez fueron los que exterminaron, pues quizá ya empiece a despertar alguno. A ver si se dan cuenta ya. No se sostiene ninguna de las maneras que hubiera indios muy malos, muy malos, violadores de niñas rubias con rizos y ojos azules en la zona donde estaban los ingleses, que curiosamente y en la realidad eran indios buenos, españoles y católicos, como el indio jerónimo, y que en el sur hubiera unos indios maravillosos que cantaban el kumbaya y que llegaron los españoles malísimos y los mataron. Pues señores, aquí está, a veces se les escapa a los gringos y cuentan la verdad. Ahí está. Los aztecas eran unos prehistóricos y eran unos salvajes y España lo que hizo fue civilizarlos, darles la religión católica, darles la lengua española y todo ello sin ningún problema porque desde el primer momento se les consideró españoles, no como la zona gringa que se les exterminó, salvo pequeñas reservas. Ahora juzga tú quién lo hizo bien, quién lo hizo mal y quién se la está cargando y quién se va de rositas y tira estatuas de coro. Con los de los aztecas. ¿Pero que un cinturón de pezones? Para apaciguar a Huehueteol, el dios del fuego, los aztecas quemaban vivos a sus cautivos. Momentos antes de morir retiraban del fuego a los sacrificados para arrancarles del pecho los corazones palpitantes. Vivan los viejos tiempos. Pues ahí lo tienes, unos salvajes de tomo y lomo y no dicho por un español, sino por unos wasp, por unos sajoncitos. Así que indigenista, comunista, anti español, a ver si te vas enterando de que estás equivocadísimo.